El pastor Yamil González El pastor Yamil González Son muchas cosas que pueden estar entrando al corazón Y lo pueden dañar y envenenar Y en ocasiones envenenarlo para siempre Pero eso hay que saber y entender Cómo nosotros mirar con ciertas cosas Para que eso no entre a nuestro corazón Y lo dañe Y quiero utilizar el proverbio 4, 7 Que dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él Mana la vida Y esto es un detalle importante Que el texto está diciendo Sobre toda cosa guardada O sea No puede haber otra cosa Más guardada que tu corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque además te saquean No puede haber otra cosa más importante Que guardar tu corazón O sea, hay muchas cosas guardadas Pero lo más importante es guardar tu corazón Porque la vida está comprometida Con el corazón Y fíjese Hay muchas cosas que Vienen a la vida del ser humano Para tratar de dañarlo Y de contaminarlo Y no entran en ese tema hoy Pero en un segundo video De veneno del corazón Parte 2 Lo voy a hacer ¿Qué cosas En el mundo espiritual hablando Dañan el corazón? En esta primera parte De qué cosas dañan el corazón Hablo aquí De personas Que pueden dañar tu corazón De conversaciones Que pueden dañar tu corazón De lugares Donde pueden dañar tu corazón De negocios Que tú puedes hacer Con otras personas Que pueden dañar tu corazón El amor al dinero Dañan tu corazón Hay muchas cosas Que pueden dañar tu corazón Y Dios En esta recomendación De Proverbios 4.7 Nos está hablando Que cuidemos el corazón ¿Qué nos ayuda A cuidar el corazón? El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos enseña Nos reguye Nos habla Nos amonesta Para que nosotros Aprendamos A cuidar nuestro corazón Y entender Que para poder Cuidarlo Y escuchar su voz Tenemos que Estar en una comunión Con él Dios no habla Con cualquier persona Que no esté interesada En hablar con él Y aún así Busca la manera Y la forma De cómo Que nosotros Hagamos De entrar en contacto Con él Pero Dios Está interesado En hablar Con las personas Que se interesen En hablar con él Y uno de los requisitos Para hablar con el Señor Es aprender A guardar silencio Entrar en el silencio De Dios Y esperar Que nos hable Esto es un No No todo el mundo Lo puede entender Lamentablemente Para poder hablar De dos personas Entre sí Una tiene que oír Y la otra Tiene que hablar Y igualmente Pasa con Dios Uno tiene que oír Si tú quieres Escucharlo A él Tú tienes que aprender A escucharlo Pero queremos Hablar con él Y que él nos escuche Pero no estamos dispuestos A nosotros Guardar silencio Y que él nos hable Todo es al revés Queremos hablar Con él Para que él nos escuche Pero como tú Quieres que él te responda Ante tu necesidad Si tú no dejas Que él hable Porque estás todo el tiempo Hablando Y hay que aprender A guardar silencio En el agua Se refleja el rostro Y en el corazón Se refleja la persona Proverbios 27 19 Fíjense bien En el agua Se refleja el rostro Y en el corazón Se refleja la persona Tal y como la persona es El corazón es Tal y como es el corazón Así es la persona Se refleja O sea Lo que importa Es que tú Que tú dejas entrar En tu corazón Que te envenena Tu corazón Te lo contamina Te lo daña Te lo aflige Que conversaciones Tú estás teniendo Que estás viendo Que estás haciendo Son las cosas Que hay que estar Constantemente Pendiente A ellas Porque no es cuestión De un momento Es cuestión De De una vida Hay que estar pendiente Todo el tiempo Que no es De la bostezo Miren lo que Hay en Jeremías 17 De 9 al 10 Nada hay tan engañoso Como el corazón No tiene Remedio ¿Quién puede Comprenderlo? Yo el Señor Sondeo el corazón Y examino Los pensamientos Para darle A cada uno Según Sus acciones Y según El fruto De sus Obras Fíjese bien esto El Señor En Jeremías 17 De 9 al 10 Dice El Señor Yo el Señor Sondeo el corazón Y examino Los pensamientos Para darle A cada uno Según Sus Acciones Y según El fruto De sus Obras Tal Y como Pensamos Así Actuamos ¿Ve? Porque Del corazón Engañoso Más que Todas las Cosas Es el corazón ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo comprenderá? Aquí lo estoy diciendo Claramente Nosotros tenemos Que tener Cuenta De cómo Un corazón Se puede Ser Horriblemente Malo Yo he escuchado Mucha gente Recientemente Pero ¿Cómo puede ser Tan malo? Bueno Porque El corazón Cuando tú Tomas Decisiones Son Esas Capitas De De la cebolla Que van Curriendo La cebolla ¿Ve? Pero En este caso Comienza De adentro Hacia afuera Y Esas Decisiones Van Conformando Tu corazón Pero Si tú Tomas Decisiones Negativas Las Consecuencias Se Bruto Negativo Y el Corazón Se va Dañando Más Pero Cuando tú Tienes Acciones Positivas Y Tomas Decisiones Pertinentes Y Las Consultas Con Dios Y Viendo Los Resultados De Esas Acciones Tenemos Que Cuidar El Corazón Tenemos Que Saber Cómo Trabajar Con El Corazón Yo Creo Que Esto Es Bien Importante Que Lo Comprendamos Más Adelante Vamos A Compartir La Segunda Parte De Este Video Que Es Corazón Dañado Corazón Envenenado Como 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 El Corazón Llegó Ahí Y Vamos A tocar Unos Puntos Un Póngito Más Profundo De En Cuanto A La Palabra Que Yo Sé Que Va A Ser De Mucha Bendición A La Vida De Cada De Nos Así Que Dios Te Bendiga Esto Continúa Transforma Lo T Gracias.